Que onda amigos, ahora aquí estoy con mi abuela, vine a visitar un ratito Y yo no sé, se nos ocurrió la idea, ahorita está muy caliente Este, se nos ocurrió la idea de quebrar un huevo, inventarlo en la carretera, lo que podamos de hacer Más que, se va a grabar un poquito tarde Pero ahorita amigos, el huevo Miren amigos, amigos Más que como que la temperatura no se alcanza a hacer amigos Ya está un poco calientito amigos Pero, vamos a ver A ver si se alcanza a hacer Porque Lo acabo de tirar ahí amigos, quien sabe si se puede hacer Pero vamos a ver amigos Quien sabe Si, si se está haciendo amigos Mira y pueden ver Eso amarillito ahí Eso amarillito Que así Vamos a ver, a ver si se hace Ahorita en unos cuantos minutitos So Ahí estamos Hola amigos Ahorita Me metí para adentro por 20 minutos Como unos 25 minutos Salí para afuera y es increíble amigos Miren lo que estoy viendo amigos Se está haciendo Pueden ver Se está haciendo el huevo amigos Es increíble Yo no puedo creer esto amigos La temperatura que está fuera Ahorita amigos Es un poco Arribita Ahorita vamos a chequear la temperatura amigos Pero yo no puedo creer eso amigos Como va a ser de que Y amigos Ahorita en unos 25 minutos Regresamos otra vez Y chequeamos amigos A ver que tal So Ahí estamos Ven acá Que onda amigos Ya regresé Ahorita Vamos a ver Miren amigos Es Incre Creeble amigos No puedo creer esto yo Puede ver la yema Del huevo Se está haciendo amigos Son huevos saludables amigos Ahorita voy a tener una tortilla Para comérmelo amigos Vamos a creer amigos Pero Pero si amigos Miren No puedo creer eso Este es mi hermano amigos Hola Me lo voy a comer ahorita No, no lo agarres No lo agarres Pueden ver amigos El huevo No lo toques Shit No lo toques No lo toques Pueden ver Un huevo amigos Es increíble Pero por favor Cálenlo Cálenlo con Suéltalo Hazte Hazte un poquito para atrás Cálenlo con sus familiares amigos A ver que Que idea Es un huevo A ver que idea O que les pasa también a su huevo de ustedes Pero esto es realmente cierto amigos Suaytamos amigos Otros videos que quieren que veamos amigos Por favor Suscríbanse Dejen un like a este canal Comentarios Comenten Que otros videos quieren que hagamos O que otras cosas Interesantes Aventuras Suaytamos amigos Por favor Suscríbanse Comenten Dejen like Suaytamos Aventuras 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 ¡Gracias!